Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e IOS. Platense 2 a 1 sobre el Social Sol. Así arrancaba el partido con esta jugada, bonita la combinación. Venía el pase y el argentino, Forgione, Emiliano Forgione, perdonaba. Quedó solo, me parece que hasta se sorprendió de lo solo que está. Tremendo el fallo de Emiliano Forgione. Aquí el primer gol del partido, el cabezazo de Luis Castro. Remate de Brunet Caipino y en el contrarremate, frente al portero Pachi Reyes que alcanzó a detener la primera. Brunet Caipino establece el 1 a 0 para el Platense. Bien, siguiendo la jugada de Brunet Caipino, el disparo, el contrarremate y la anotación era el 1 a 0 en ese momento para el Platense que así celebraba la apertura en el marcador. Los visitantes generarían peligro, lo harían con este disparo. ¡Qué buen trayazo! Jonathan González. Tampoco es un golazo este de Chendo González. Así es, se llama Rosendo Jonathan González. Mira qué buena jugada. El disparo... ¡Qué buen tiro ese! La pegó en el poste, ¿eh? Podía haber sido uno de los... Ronaldo estaba vencido. Podía haber sido uno de los mejores goles... De esta jornada. De esta jornada. Así es. Segundo tiempo que comenzó con este centro y el cabezazo de Efraín López. Era el 1 a 1. Bien cobrado el tiro libre por el zurdo Hernández, que así le pegaba a Néstor, el zurdo Martínez, Néstor Martínez, y el cabezazo del hombre que daba la paridad en el juego, Efraín López. Así lo celebraba Efraín López junto a Néstor Martínez. Era el 1 a 1. Pensativo clavastín, pero haría cambios interesantes. Metería al juego a Maximiliano Osura. Que al final sería determinante porque sería el hombre que marcaría el 2 a 1. Atención con esta acción para el Social Sol. Este remate justo donde estaba el portero, el portero de Ronaldo Morales. Sí, hizo ingresar a Osura. Lleva una K, por cierto, al final el nombre de Maximiliano Osura. Mira esa pelota de Edgar Alvarez. Esta fue una gran jugada y el remate final de Forgione. Tanto forzado. Sí. Le falta mayor capacidad a la hora de sacar ese último disparo a este jugador argentino. Lo evidenció en varias jugadas en este partido. Esta fue buena. Esta sobre el final. Yo no sé. ¿Hay uno al penal? Hoy estará Salinas. A mí me parece que ahí hay falta porque se desentiende de la pelota. Mira, la pelota ya pasó. Sí. Pon el cuerpo. Pon el cuerpo. Pon el cuerpo. Salinas estará con Lopinion y este es el gol. Este es el gol. El 2 a 1. Qué buen centro. Qué pelota la de Edgar Alvarez. Ahora, el seguimiento que le da el jugador, Maximiliano Osura. ¿Por qué? Porque va corriendo. Da la vuelta. Mira, ahí. Un golazo. No pierde nunca la orientación de dónde debe mandar el cabezazo. Es un gran detalle. Y le permite darle la victoria al platense 2 a 1. Y el cierre lo intentaba el equipo social Sol con este disparo. El balón que quedaba suelto. Irá el taquito un tanto forzado de Christopher Urmeneta. No llegaba a donde él quería. Que era el fondo de la red. Me parece que hay una mano ahí, ¿eh? Demis Castro. Hay una mano ahí en el disparo. Y el árbitro muy bien gracias. Y esta es la acción polémica. ¿Por qué? Porque el árbitro había marcado penal. Sí. Pero después el árbitro asistente determina que hay una posición. Para mí no hay posición adelantada. Yo estoy de acuerdo. Para mí no hay posición adelantada. Era penal. Y así finalizó.